Gane muchos amigos, usted que es un asqueroso. Ah, qué importante. Nuestra habitual sección, ¿Cómo ganar amigos? Sí, sí. Aumente su grupo social. Dale, carne y jefe. Qué cosa, ¿eh? Este es un informe que ha preparado nuestro equipo de producción. Caer más simpático, disimular las debilidades, fingir sentimientos por conveniencia, no son un buen camino. Ah, aquí están las claves, aquí las encontré. Primero, si quiere ganar muchos amigos y hacer que todos lo quieran, no me toques. Preste atención a su imagen y semejanza, y cuidado personal. No, no juego más. Se sentirá más seguro y aceptable, o sea, bañase. Bueno, primero sea lindo, le está diciendo. Sea limpio, señora. No, sea lindo. Sea limpia. O linda. Claro, linda mejor. Claro, el linda tiene ventajas. Sí. Al feo nadie lo quiere. No. Sonría con frecuencia. No, no, sonría, sin ruido. Suma, dice, suma vitalidad y es contagioso. ¿Qué cosa? La sonrisa. También. ¿En serio? Evite ser cargoso. Suélteme, Barso. Pero si sonríe todo el tiempo va a ser cargoso. Y bueno, claro, el exceso de confianza abruma. Alá. Hay gente que está ahí, eh, 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 que agarras en la salida. Eh, picarón. Picarón. No, peor, el que le golpea el hombro vio con el... ¿El qué? ¿El qué? El que le golpea... El que le soba el lomo. El que le palga la espalda. No, el hombro, pero no con la palma de la mano, sino con el revés de la mano, ¿no? Con la parte de arriba. Así. Pero ese es un despectivo. Ese no lo quiere. Es como siendo chocés. Yo soy de la serie pública, loco. Mirá que piola. Desarrolle la tolerancia. Eso sí. Respete a quienes piensan, actúan de un modo distinto al suyo. Maldición, sí. Al principio quizás tenga que imponérselo a los demás. Sí, claro. Es la mejor forma de respetar después. Usted es primero no imponido por respeto. Claro. Quizás ambos tengan razón, cada uno en su modo. Aluco. No. No, no. No. Húyale a la desconfianza. Húyale. Guarda que ahí viene la desconfianza. Ahí viene. Rajemos. Justamente, huir es de desconfiado. Claro. ¿Cómo hago para huir de la desconfianza? Imposible. El desconfiado no te corre. No. Acá dice, la gente es buena mientras no se demuestre lo contrario. Mientras... Ahora me avisás. Bueno. Una actitud abierta facilita la aceptación. Es verdad. Dice el doctor Ávila Pena, el autor de este opúsculo. Ya sé. Después, sea honesto. Eso. Sí. Andar robándole cosas. No, no es eso, señor. A sus amigos no está bien visto en revolverme. No, sea honesto. Usted abra su corazón al otro. No, eso no es ser honesto. Eso es el cirujano. Acá dice, pregúnte lo que no sabe. Ah, no se haga el que sabe y no sabe. Ya sabía, claro. Usted aprende y el otro se siente útil porque lo ayuda. ¿El otro qué? ¿Su mujer tiene otro? El amigo, señor. ¿Qué? ¿Usted le pregunta cosas al tipo que anda con su mujer? Así no, Valdade. Espérame, ¿cómo se inscribe? No sos demasiado tolerante. El prójimo. ¿Usted cómo se da cuenta? Que el prójimo, un X. El que viene. Entonces el próximo. No. Te dijiste que sí. ¿Qué hace yo, Wilkins? Que el próximo, un J, empieza a ser amigo suyo. ¿En qué momento dice, che, este tipo es mi amigo? J. ¿En qué momento lo digo yo? Claro, ¿en qué momento lo siente? Nunca. Nunca. ¿Cómo va a decir eso? Yo cuando alguien me dice, che, vos sos mi amigo, ya empiezo a discutir. Ya está. Ahí desconfío y unge. Ahí desconfío, salgo huyendo, pero de la confianza, no de la desconfianza. Ahí hay que huir. Y dice, revise cómo discute. ¿Usted cómo discute? ¿Se refiere a la estructura del discurso de la discusión? Claro. O lo no discursivo. ¿Cómo discutimos acá, discute usted? Sí. Mal. Mal hecho. Mal hecho. Lo dicho. No, y sabe cómo, primero con el tono de discusión, levantando la voz. Sí. Para que el otro se entere que es una discusión. Porque a veces uno discute y no obtiene del otro. No, hay recursos que sirven para establecer bien. ¿Qué me venís a hablar vos? Vos me venís a hablar de idioma analítico. Vos. Eso se llama argumento. Mejor harías en devolverme los 500 pesos que te presté. Y eso se llama. Eso se llama argumento a domines primero. Y la forma es herística, que es la forma de tener razón. Schopenhauer. Bien. 38. Con ese sobre todo usted no puede hablar de pintura. Claro. Toulouse. Pero acá se trata de ganar amigos, ¿no? De ganar discusiones. No de ganar discusiones. Ah, no, con razón. ¿A quién le importa ganar las discusiones? Y a muchos. A muchos. A muchos. Y desgraciadamente sí. Se vive de eso también, ¿no? Después, otro consejo. Use sus orejas. ¿Cómo? Escuchar no es simular que presta atención. Ajá. ¿Cómo que no? Hay que mover la cabeza. ¿Y qué es entonces? Tampoco lo es responder como los sílabos. No. Por ejemplo, va. ¿Qué es va? ¿A qué responde va? No sé. O perderse mentalmente mientras el otro habla. Ajá. Sí, porque le dice, ¿me estás escuchando? Escuchar activamente. ¿Me estás escuchando? Es involucrarse en lo que le están contando. A ver que no. Hacer preguntas. Todo el tiempo. Saber callar por respeto. Sí. ¿Qué hora es? ¿Cómo le pregunto entonces? ¿Cuándo nos vamos? Yo creo que hay que desarrollar una habilidad para escuchar sin oír. Sí. Lo ideal es no prestar atención, no gastar mucho en la cosa que le están diciendo, pero tener capacidad de... De que el otro... Una parte del cuerpo tiene que como grabar lo que el otro dijo. Claro, y responder automático. Mientras usted está en sus cosas. Y entonces el otro dice, ¿qué dije? Dijiste que el idioma analítico de John Wilkins no necesitaba diccionarios. Y el otro no te puede decir nada. Claro, ahí está. Siete años hubiera casado. Y uno no estaba pensando en eso. Estaba pensando en otras mujeres. Claro, claro. Un día se dio cuenta y me dijo, John Wilkins, ¿se llama? Chao, a ver. ¿Cómo sabe? Siempre decir lo mismo. Para tener muchos amigos conviene no preguntar lo que uno está pensando. No. ¿Qué pensás? Es un clásico de un noviazgo cuya destrucción es inminente. Muy bien. Sí. Sobre todo cuando hay un silencio, porque el ¿qué pensás? Es que no te lo va a preguntar cuando vos estás hablando. Sí. Sí, sí. 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 El idioma analítico de John Wilkins. ¿Qué pensás? Eso es mucho peor. Sí, porque ella le dice si lo quiere con leche o no. Y usted responde que no. Te quiero de todas maneras. No, señor. Esa pregunta es... No, señor. Esa pregunta es mi novia. Si querés el café con leche o no, Roberto. Y dale con Wilkins y... Y la mano en coche. Es el silencio, ese que... Es el silencio de 10 segundos después del que se escucha... Vichy, ¿en qué estás pensando? Fuiste. Ahí hay que sacar la 38 y vaciarla. Pero ya cuando le dijo Vichy, ya está... Sí. Aléjese del pedestal. ¿Qué pedestal? Este. Sí, porque usted está subido a un pedestal. Está girista, está. No dé consejos, ni le diga a otros qué tienen que hacer. Mirá, te voy a dar un consejo, Raúl. Pero sobre todo... Permitime que te dé un consejo. No, pero está bien. ¿Qué? ¿Me vas a hablar de Wilkins otra vez? No, empecé a correr. Me llaman la desconfianza. Ahora, hasta ahora dijo todo lo que no hay que hacer. Sí, claro. O sea, no hay que hacer nada. No, no, aléjese del pedestal, es algo que hay que hacer. Ahí está. Revise su estado de ánimo, es algo que hay que hacer. ¿Cómo revisa? Si usted está irritado, enojado, alterado, salga a dar un paseo con otra persona, con otra mujer. No, espera. Acá no estamos... Me voy a dar un paseo con la de enfrente. Acá estamos hablando de hacer amigos, ¿no? De levantarse a mi lina y esas cosas. No es lo mismo, para mí es lo mismo. No, no es lo mismo, señor. No discute en ese momento. Pero, ¿cómo? Si no, no va a poder... Y no, va a poder ir con otra mía, claro. Vuelva a la cama. Ah, no, a la calma. Vení acá a la calma, Iroyuki. Todo el día en la calma. Respire profundamente. De lo contrario, quizás se muera, claro. No, quizás termine teniendo un problema con la persona equivocada. ¿Cómo? Sí. Sí, estaba discutiendo con la de enfrente. O difícilmente llegue a buen puerto. Que es donde vamos, cuando salimos a pasear con la de enfrente, vamos al puerto. Vamos al puerto. No, porque... No vayas al puerto, te puede tentar. ¿Con qué se tientan el puerto? Hay mucho laburo, te rompes el lomo. Y no es de hombre pierna ir a trabajar. Ah, la calma. No, pero usted se la puede agarrar con el otro. Otra vez el otro. Entonces, con el otro en el sentido de... De la otra edad. Del tercero, de la otra edad. De la otra edad. Y en verdad el problema lo tiene, por ejemplo, viene de mal del trabajo, se peleó con... Yo eso no lo creo. ¿En qué no cree? Eso que la gente hace canalladas porque viene... No, no. No, no. Transfiere. Es la excusa de los... Usted lo dice así porque viene así. Viene como viene. Usted dice que los hinchas de Fogal tiran ladrillos porque vienen cargando tensión... Anda. ...y va a ser la semana. Tiran ladrillos porque son unos criminales. Bueno, pero eso es otra cosa. Yo criminal no necesito tensiones de la semana para tirar ladrillazos. Voy y los tiro de una. El verdadero criminal se hace cargo de ese carácter. Pero más bien. Y es mucho más noble. Claro. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy un criminal. Sí. Tomá. No. Ay, si supiera las tensiones que cargo durante la semana, no tengo más remedio que estrangularlo, señor. Claro. Claro. Discutí con mi jefe y me olvidé de avisarte que no éramos más novios. No. Bueno, sabés cómo vengo del trabajo. Vamos a ver. Cargado, viste. Vengo que están... Sí. Vengo una energía negativa, porque el jefe tiene energía negativa. ¿Y cómo sabe que tiene energía negativa? Porque yo la tengo positiva y me atrae. Y te recorto circuito. Andate al polo. Último consejo. Sí. Dice, en vez de conservar, cultive. ¿Cómo? ¿Qué? Cuide a la gente que lo rodea. Sí. No puedo conmigo mismo. Mímelos. No, Mímelos. Ah, Mímelos. Mímelos es un lugar de Grecia. No, Mímelos... Bueno. Ese es otro establecimiento. Llámenos por teléfono. Y si vienen conmigo, ¿para qué lo voy a llamar por teléfono? No, pero a los amigos... Hola, Roberto, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Me quedé adentro del tanque. No. Usted... Usted se hace una lista de amigos. Ya está. Sí, sí, sí. Hoy no sabía qué hacer. Empecé a hacer una lista de amigos y a los cinco minutos ya estaba pensando. Se hace la lista de amigos y hace un cuadro de doble entrada. O sea, pone... No juego más. Amigos en una columna. Sí. Y después en las filas va poniendo ítems, por ejemplo, las fechas en las que lo llamó. Sus fechas de cumpleaños. ¿Cuándo cumpleaños, Rolón? Está loco usted. Claro. Él avisa. Y se... Dime lo de mal. Y se lo... O sea, avisa porque llama. Entonces... Porque es bueno. Si no, por cualquier motivo. Dice... Hola, amigo. Hola, no es mi cumpleaños. No. Gaby. Dice... Llámenos por teléfono, comparta, sorprendalos. Dios, sorprendalos. Ah, no, sorprendalos. Organice salidas o encuentros. Y recuerde que ni los mails, ni los chats, ni los mensajes de texto pueden reemplazar un abrazo y un tiempo compartido. Hablando de tiempo compartido, este es otro tema. Bueno, a ver, sigo leyendo. A ver, más clave es para ser amigos. Sí. Aquí está. Revise su próstata. No, para ser amigos. No, no, no. Terminó el... Empieza otro. Sí, eso es lo cual que hubo con los amigos. Yo di vuelta a la página y vi, revise su próstata y creí que formaba parte... Hola, Enrique. ...de los consejos. Ojo, hay quien hace amigos. Pero hay gente que hace amigos. Sí. Y hay otros que los pierden. Pausa.